¿Hasta cuándo vamos a estar así? Que el Estado se haga cargo de una vez por todas. Para eso estar, para que nosotros podamos realmente vivir libres. Así como nacimos, así también queremos caminar por las calles de Neuquén, de Plotier y de todo el país. En menos de 48 horas murieron cuatro mujeres. Es una burla, pero la peor burla que tenemos es que el Estado no hace justicia por nosotros.